Aquí estamos de nuevo, ¿vale? Vamos a pasar sin pagar otra vez. Hola, buenas tardes, no quiero apagar. Si quiere, le digo la matrícula. Me están haciendo esperar un poquito, evidentemente. Yo me espero un poquito. ¿Me hablas si no te importa? Cuando termines, déjame llamar a ver. Vale. No, no dejes de grabar, no dejes de grabar, no te preocupes. Usted no se preocupe que no sale su cara, solo salgo yo. Muchas gracias y buenas tardes. Hemos vuelto a pasar, ¿vale? Ni tengo notificación, ni tengo multa. Además, explico, pregunto, para que aquellos que ven este vídeo entiendan un poco. Si esto es una empresa privada, si es una empresa privada, ¿cómo te va a llegar una multa de la administración? Y si te llega, ¿hasta qué punto es ilegal? ¿Vale? Y añado otra cosa más. He leído un artículo que dice que esta pista no está amortizada. Mucha cara hay que tener, ¿no? Bueno, un saludo. Adiós.